Nelto 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 De los nuevos traigo yo también, de los que cantamos, de los que cantamos al niño en Belén, de los que cantamos al niño en Belén. Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos al niño en Belén, de los que cantamos al niño en Belén. Aguinaldos nuevos traigo en mi memoria, de los que cantamos, de los que cantamos al niño en la gloria, de los que cantamos al niño en la gloria. Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos al niño en la gloria, de los que cantamos al niño en la gloria. Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos al niño en Belén, de los que cantamos al niño en Belén. De los que cantamos al niño en la gloria, de los que cantamos al niño en la gloria.